Y es hora de hablar de salud aquí en Noticias Caracol. Hola doctora Fernanda, nos habla sobre un problema frecuente y que se presta para confusiones, las úlceras del aparato digestivo. Buenos días doctora, bienvenida. Gracias Juan, muy buenos días para todos. Lo que pasa es que los síntomas de una úlcera que pueden ser dolor, llenura o distensión abdominal suelen confundirse con los que producen otras molestias digestivas. Entonces las personas creen por ejemplo que tienen una gastritis, se confían, no consultan o lo manejan con remedios caseros y medicamentos de venta libre. Esto puede traer complicaciones graves a largo plazo como hemorragias o perforaciones de esa úlcera que pueden comprometer la vida. Por eso los invito a estar muy atentos a las siguientes recomendaciones. Las úlceras del aparato digestivo pueden ser gástricas en el estómago o duodenales ubicadas en la primera parte del intestino delgado. ¿Cuáles son las causas de su aparición? La úlcera gástrica está absolutamente demostrado, tiene una relación muy fuerte con una infección que se llama el helicobacter pylori. Sin embargo, también hay un tema emocional muy fuerte. Son pacientes de altas responsabilidades laborales, familiares, con conflictos personales significativos. También factores genéticos, malos hábitos como comer a deshoras, frecuentar la comida chatarra y dejar mucho tiempo sin comer pueden favorecer la aparición de úlcera. Doctor, ¿los alimentos ácidos producen úlcera? No, eso en la evidencia médica no hay ningún sustento para definir que haya alimentos que produzcan o que faciliten la aparición de úlcera. Yo pienso que más a ese nivel podríamos echarle la culpa al tema del cigarrillo, que disminuye el flujo sanguíneo a nivel de las mucosas y hace que se puedan producir más ulceraciones de la misma. El abuso por mucho tiempo de ciertos medicamentos de venta libre, por ejemplo para el dolor, también puede influir en que aparezca una úlcera. Doctor, ¿cómo puede prevenir una úlcera? Pues tratar de evitar desayunar mientras trabaja, tratar de almorzar, de evitar trabajar mientras almuerza, tratar de apagar el celular si es posible durante esa media hora de desayunar o de almorzar, tratar de almorzar tranquilo, masticando bien. También es clave evitar la automedicación y consultar ante cualquier molestia digestiva para aclarar su causa de fondo. Recuerden que la endoscopia digestiva es el examen utilizado para confirmar este diagnóstico y por lo tanto características como el tamaño y la ubicación exacta de la úlcera.